Amigas y amigos, estamos con Joana Espinosa, una integrante de aquí del gimnasio Tim Pardo. Joana, ¿cuánto llevas entrenando aquí en este espectacular gimnasio? Aproximadamente llevo ocho meses entrenando con los chicos de Tim Pardo, ya así como un poquito más fuerte. Antes hacía otro arte marcial, que sigo haciendo, pero me metí a kickboxing a partir de Krav Maga, que es otro arte marcial que también practico. Krav Maga, el arte que hace el ejército militar israelita. Oye, y dime, ¿cómo te ha servido esto en tu vida diaria? Sirve harto, sobre todo para la personalidad, para la seguridad, el desplante que tú puedas tener. Yo tengo que ir a reuniones con gente súper importante, entonces el tener la personalidad para poder tener un desplante sobre distintos temas, tener actividades fuera del trabajo también, que sean como otro motivo de conversación, te sirve harto. Aparte el estado físico mejora mucho, la capacidad cardiovascular acá, tú lo estás viendo, es súper importante. Así que de verdad sirve harto y súper recomendable para todo tipo de personas. Acá actúe de todas edades, de todos tamaños, de todos pesos, es súper buen ejercicio. Joana, ¿y esto lo ha usado como defensa personal alguna vez te ha tocado? Gracias a Dios no me ha tocado nunca utilizarlo en la calle o como defensa personal, pero hasta el momento ha sido más deporte. Y ojalá así sea, mucha gente empieza en esto a partir de que le sucedió algo, un asalto, algún aviento violento. Pero otra gente también como yo, por ejemplo, nació de una inquietud necesariamente, de hacer deporte, de trabajar tu cuerpo, de tener más energía. Esto que es así como full prendido, tener energía para llegar a la casa y hacer las cosas, para seguir trabajando. Mucha gente que viene a entrenar en la mañana, también antes de ir al trabajo, acá está abierto todo el día, hay clases a todo horario. Así que es súper bueno, pero espero no usarlo nunca en la calle. Sí, no, eso es lo que uno menos espera. Uy, Joana, última pregunta. ¿Ha estado en campeonato? Todavía no, porque hay otras compañeras que han estado más preparadas y también para estar en campeonato se necesita un poco más de entrenamiento, de saber esquivar, de seguridad para estar arriba de un ring. No es fácil llegar y subirse. Acá uno entrena con los compañeros, tiene cierto conocimiento de las otras personas, de los golpes que tira, pero subirse a un ring ya es otra cosa. Así que no me he atrevido todavía. Me han dicho que podría, pero yo al menos no me he atrevido aún. Bueno, Joana, muchas gracias por dar nuestra entrevista. Plataforma Conexión te da muchas gracias. A ustedes, a ustedes por discutir el deporte. No, obvio que sí. Acá estamos y esperamos que nos siga para también seguirte a ti. Y desearte lo mejor de todo para tanto tu vida profesional y también en este espectacular gimnasio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.